Máquina voladora de 5.000 años de antiguedad fue descubierta, un grupo de soldados hizo el descubrimiento en una misión de reconocimiento en el desierto de Afganistán. Según varios informes, en el año 2012, ocho soldados presuntamente participaron en una misión de alto secreto en el desierto de Afganistán, mientras se realizaba una misión de exploración en el desierto, los soldados estadounidenses perturbaron el silencio de una cueva que tenía marcas extrañas cerca de la entrada. Movieron rocas y se abrieron camino hacia la cueva. El descubrimiento tuvo consecuencias fatales ya que los ocho soldados estadounidenses no pudieron salir de allí para contarlo, al enviar una búsqueda por los desaparecidos, fue entonces que encontraron rastros de los soldados y pidieron refuerzos, entonces entraron a la cueva. Una vez dentro, el equipo militar encontró rastros de la tecnología normal y descubrieron que la cueva era muy profunda, fue difícil acceder pues estaba lleno de escombros, fueron avanzando y varias figuras, pilares y monumentos se iban haciendo visibles, entre más que en última instancia les condujo a un antiguo Vimana, un dispositivo de vuelo utilizado por los llamados dioses en tiempos hace mucho olvidados. Tales objetos se representan en detalle en las epopeyas en sánscrito de la India desgastados por el tiempo. El Vimana es una mítica máquina voladora hinduista, descrita en la antigua literatura de la India. Se pueden encontrar referencias sobre este artefacto o incluso su utilización en asuntos de guerra en textos hinduistas antiguos. El Vimana, encontrado en Afganistán se estima en 5000 años de antigüedad. Algunos informaron que estaba siendo protegida por una barrera de energía extraña que impide a las tropas para extraerlo del sitio. Un informe filtrado por el Servicio de Inteligencia Exterior Ruso creado por el presidente Putin, habla del descubrimiento de una misteriosa nave hallada por personal militar en Afganistán. Dentro de una cueva, ocho soldados descubrieron rastros de tecnología avanzada que finalmente los condujo hacia la enigmática nave. El Vimana que se descubrió en Afganistán se cree que posee entre 5000 y 6000 años de antigüedad, y tendría un escudo de energía sofisticada que lo ha mantenido a lo seguro durante miles de años. Los investigadores que visitaron el sitio describieron el hallazgo como un Vimana encerrado en el tiempo. Según antiguos relatos en el Mahabharata, unas máquinas de voladoras llamadas Vimana poseían doce codos de circunferencia, con cuatro ruedas macizas. Estos antiguos textos describen también sofisticados mecanismos ofrensivos incorporados en el Vimana. Los informes indican que el Vimana descubierto en la cueva pertenecía a uno de los más grandes líderes religiosos de la antigüedad. Su legítimo propietario es el gran profeta Zoroastro, fundador del Zoroastrismo, la religión oficial de Persia y sus subdivisiones distantes. Esto causó el aumento repentino de los líderes más poderosos del mundo occidental por ir a Afganistán, continúa el informe, para ver directamente el descubrimiento realizado por científicos de Estados Unidos Vimana es, según la creencia hindú, una mítica máquina voladora que aparece en la literatura de la India. Las referencias sobre este increíble artefacto se hace presente en numerosos textos antiguos. En ciudades antiguas tienen restos y esculturas que indican la creencia de que los seres humanos tienen la capacidad de viajar a través del aire. Algunos argumentan que estos artefactos representan animales, sin embargo, no hay suficiente información sobre quiénes eran realmente esa antigua civilización, lo que vierte ciertas dudas como, ¿qué eran capaces de crear y cuánto de ella queda por descubrir? ¿Acaso los dioses y diosas de las leyendas realmente existieron en realidad? En el libro de Krishna se describe a estas extraordinarias máquinas y a sus fantásticas dotes del siguiente modo, el Vimana podía verse en el cielo o en la tierra. Era capaz de moverse sobre el agua y bajo el agua. Podía ser visible y luego invisible. Era un avión de hierro que nadie podía destruir, tan grande como una ciudad. Podía volar tan alto y tan veloz que resultaba imposible de ver, y aunque estuviese oscuro, el piloto podía conducirlo en la oscuridad. Hay diferentes tipos de ellas, pero la mayoría de las descripciones son similares a los actuales avistamientos reportados en todo el mundo. Aparecen en los antiguos textos sánscritos como objetos cilíndricos de acero o de oro, capaces de volar en todas las direcciones y cubrir la distancia en cuanto a las regiones estelares. Algunos de ellos podrían ser utilizados tanto en el aire como en el agua y se volvían invisibles cuando era necesario, llevando a miles de pasajeros a través del aire. El Vimana y Kasha Astra es un documento del siglo IV a.C. Visto que se basa en los Vedas para describir cómo utilizar una nave Vimana, cómo protegerse de las tormentas en vuelos cortos y la forma de utilizar la energía solar. También enumera los materiales que absorben el calor y la luz que se necesitan para construir las máquinas voladoras y viajar a otros planetas. Existe la creencia instaurada desde tiempos remotos, que nuestro planeta Tierra ha sido visitado por seres extraterrestres, sin embargo, pocas pruebas existen para demostrar esta teoría. Las descripciones en los Vedas, especialmente en el Mahabharata y el Bhagavad Purana muestran Vimanas de diferentes tamaños y formas, como un carro o carroza de los dioses, como un mítico automóvil aéreo, a veces funcionando como un mero asiento o trono fijo, otras veces moviéndose por sí mismo y cargando a su ocupante a través del aire. Otras descripciones hacen de las Vimanas más como una casa o palacio, se cuenta de uno que tenía siete pisos de altura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!